Artlist.io Así de chispeo los dedos guayos, que a la mía pública o hermanito. Cuando hablamos de la cala mía pública, así está la nueva constitución, pues mijo. Así de chispeo los dedos guayos, que a la mía pública o hermanito. Cuando hablamos de la cala mía pública, me temo en esta de margen. Mucha expresión con las manos, ¿eh? Sí. ¿Qué va? Con un chorreo. Yo lo primero que tengo que decir es que yo no estaba en ese live. No fue usted. No solo quería decirles que se suscriban a este canal, ya seguiré haciendo esta mierda. Suscríbete, porque si no, no me dejan domir. Susles que se suscriban a este canal, ya seguiré haciendo esta mierda. Suscríbete. 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 Chicotá. Gracias por ver el video.